Los países de la Alianza, ¿qué se han comprometido? ¿Cómo van a trabajar en esto? Sí, bueno, ustedes saben que la Alianza Bolivariana de los Pueblos es vanguardia en todos los procesos de unidad de América Latina y del Caribe, en la CELAC, en Mercosur, en UNASUR, en cuanto a poner sobre la mesa, sobre la agenda de trabajo, sobre los compromisos, toda la materia social, toda la lucha que estamos dando a América Latina y el Caribe por erradicar el hambre, por erradicar la pobreza, por garantizar un sistema de salud y de educación público y gratuito para todos. Así que este es un espacio más bien donde medimos los avances, ya que hay un compromiso absoluto de todos los presidentes, de todos los gobiernos que conforman, que son parte de esta Alianza Bolivariana y que nos permite ir con posiciones consensuadas, con políticas comunes hacia los otros espacios gran nacionales, como son Mercosur, como son UNASUR, como lo es la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La experiencia hasta ahorita ha sido positiva, toda la experiencia de la misión de alfabetización en América Latina y el Caribe, toda la experiencia de Misión Milagro, que es una experiencia de mucho interés a cada uno de los países donde vamos, de los pueblos. Toda la lucha que se está dando en América Latina y el Caribe en la erradicación del hambre, estamos muy satisfechos. Es importante destacar que paralelo a esto se hizo una cumbre de movimientos sociales de los pueblos. En esa cumbre nos representaron las ministras de Mujer y de Comunidades Indígenas, que hoy se encuentran acá en la reunión de presidentes, de ministros. Y bueno, también fue muy positiva la relación, ellas pudieron exponer la experiencia de Venezuela, todo lo que se está haciendo en avances en el derecho de la participación de la mujer, de las comunidades indígenas, de cómo nos están ayudando estos sectores a salir de la pobreza. Si de algo tiene rostro la pobreza, es de comunidades indígenas y de mujeres en nuestro continente. Así que esta batalla, esta lucha que nos indicó el comandante Chávez y que estamos dando con mucha fuerza porque América Latina y el Caribe sea un continente donde reine la felicidad, la seguridad y la estabilidad política, es una batalla que nos convoca a todos y donde estamos dando pasos agigantados. ¿Qué se avanzó? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué se ha discutido? ¿Cuál es la posición a partir de esta cumbre de los países de la Alianza Bolivariana a partir de esta reunión en el área social? Bueno, hemos avanzado muchísimo. Cuando vemos los indicadores, la erradicación de la pobreza, del hambre, ha avanzado muchísimo. Sin embargo, quedan sectores en nuestro continente, en nuestros territorios, donde todavía falta llegar con fuerza al compromiso de no retroceder, de seguir garantizando derechos universales como la educación y la salud, de hacer trabajo conjunto para que el último rincón, la última familia, el último ciudadano de América Latina y del Caribe no estén en condiciones de pobreza, tengan acceso a la alimentación, tengan acceso a una educación y a una salud gratuita, universal y de calidad, tengan la posibilidad de desarrollarse desde el punto de vista del trabajo. Entonces, si bien tenemos que sentirnos muy orgullosos de los avances gigantescos que hemos tenido, no podemos estar satisfechos hasta que la última familia nos salga de su situación de pobreza y además cómo los países que tal vez tenemos más condiciones podemos ayudar a países como Bolivia, como Haití, que, bueno, por sus condiciones económicas...